Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos al canal de OZ Producciones y en esta oportunidad con un grande de nuestra música tropical, el maestro Hernán Hernández. Bienvenido maestro a los especiales de OZ Producciones. Estábamos en mora de este homenaje a su talento. Sí señor, buenas tardes Otoniel, buenos días para otras partes del mundo. Encantado de estar en tu programa de OZ Producciones en este canal. Yo sé que vamos a llegar lejos y bueno, que la gente sepa que estoy vigente y que estoy todavía vivito y coleando. Excelente. Bueno maestro, ¿quién le enseñó usted a cantar o eso fue empírico de otros grandes de nuestra música tropical colombiana? Bueno, la inspiración mía y la de mi hermano Armando, empezamos con la música de Antonio Aguilar y nosotros cantamos rancheras y lo hacemos bien. Y en esa época pues yo estaba muy neñito, yo tenía seis años y comenzamos con la idea porque veíamos las películas de Antonio Aguilar, el rayo, el Mauricio Rosales, el enmascarado de no sé qué y las pistolas y las cosas y esas cosas me fascinaban a mí. Y entonces yo me ponía un cinturón de mi papá y me ponía un plátano aquí y comenzaba a dispararle a Armando y él, nos montábamos por los baúles que en esa época no se usaban los los chifonieres sino los baúles, los cofres así grandes no se guardaba la ropa y eso. Bueno, en esa época ya había muerto mi mamá, yo no conocía a mi mamá, yo tenía, no me acuerdo de ella, tenía cuatro años, Armando tenía cinco. A los seis pues ya viendo esas películas vivíamos al lado de un teatro y entonces nos montábamos allá en el patio y veíamos las películas. Y eso era la influencia que tuvimos, Pedro Infante, cantábamos canciones rancheritas pero no me acuerdo si lo hacíamos bien o mal porque nadie nos enseñó, era viendo. Pero estaba de moda y en ese tiempo falleció, falleció, ya se había muerto ya creo yo, Guillermo Buitrago. Entonces por eso nosotros tenemos casi, 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 no mucho, tenemos tendencia de cantar nasal porque esos cantantes eran de voces nasales, Antonio Aguilar, Guillermo Buitrago, el Nono Narváez, otra gente en la Sonora Matancera que fue una influencia muy grande, pero el inspirador de nosotros, fuerte, 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 nuestro punto de referencia, nuestro, nuestra inspiración musical fue Aníbal Velázquez y yo quería ser como él, lo mismo Armando y nosotros lo imitábamos, por ejemplo, oye goleones para mao que siempre vive parado en una estaca, vive esperando un burro que se muera un puerco, se muera una vaca, que tratamos de cantar parecido a él, pero bueno, tú sabes Aníbal tiene otro, pero, pero inclusive yo a veces, yo grabé muchas canciones hace muchos años, cuando yo tenía dos años comencé a grabar y por allá a los cuatro, a los catorce, a los quince, me pusieron a, prácticamente, cuando Aníbal no grababa en una disquera me llamaban a mí para que lo imitara y yo hacía muchas canciones y la gente me confundía. Los primeros apartes para grabar, ¿quién los visualiza?, ¿quién los mira?, ¿quién los lleva a los estudios? Bueno, mira, yo me fui, como quien dice, casi volado a los doce años de Magangue, Armando no se atrevía, Armando era el niño bueno de la casa, somos muchos hermanos, nosotros somos los dos menores varones, había otra niña menor que nosotros y yo quería ser músico, yo, si no, si no, yo, yo no hago lo que hice, no, no hubiera sido, me hubiera quedado ahí en Magangue. Afortunadamente nosotros, pecando de inmodesto, nosotros tuvimos calidad desde el principio. Siempre. Entonces, cuando un muchachito de doce años tiene calidad musical y toca bien el acordeón y es un profesional, no tiene necesidad de salir a tocar puertas. Yo nunca toqué puertas en ninguna, afortunadamente, gracias a Dios, nosotros los Hernández tuvimos esa gran no virtud, o sea, como te digo, no fue bien con las disqueras que nos buscaban. O sea, a mí nunca me, yo nunca fui a una disquera a decir, es que yo vengo aquí para eso y me graban, no. A nosotros, alguien dijo, allá en Magangue hay un peladito que toca muy bien el acordeón, es el segundo Aníbal, me decían el segundo Aníbal en ese época, tocaba muy bien el acordeón. Ya había talentos de Magangue, ¿cierto? Destacados. Estaba pues, habíamos empezado Chico, Cervantes y yo, y Rodolfo que todavía no había empezado. Hay una familiaridad entre Rodolfo y la familia mía, porque la mamá de Rodolfo era madrina de un sobrino mío. O sea, en esa época no existía Telecom, entonces existía el telégrafo. Te estoy hablando de muchos años. ¿Oíste? Sí, entonces existía el telégrafo y las telegrafistas que habían en la zona del sur de Bolívar y Cincelejo y todo eso, el mejor, la mejor oficina de, ¿cómo es?, de telegrafía que había era en Magangue. Entonces, pues, allá habían dos telegrafistas que sabían que la ve morse, que era mi hermana y la mamá de Rodolfo. Y entonces, como eran tan amigas, duraron toda la vida trabajando como telegrafistas, mi hermana se casó primero y tuvo sus hijos. Después apareció ya el señor con quien tuvo los hijos, la mamá de Rodolfo, un señor Aicardi, un señor que era agente viajero, creo que era de Medellín, no sé, y tuvo una relación con la mamá de Rodolfo y entonces tuvo los hijos. Y Rodolfo no se llamaba Rodolfo, se llamaba Marco. Y entonces Rodolfo le decía a la mamá que por qué no lo había puesto a Rodolfo, porque lo puso Marco y entonces él no quería ser Marco. Y por eso él se puso ese nombre después. Y Rodolfo nació en un pueblito porque cuando mi hermana tuvo su primer hijo, el, ¿cómo es?, la mamá de Rodolfo se lo bautizó. Entonces, hay una familiaridad entre nosotros, pero Rodolfo todavía no era… nosotros empezamos primero la música que Rodolfo, era un pelado travieso, todo chusco, blanquito, pero una travesura buena, ¿no?, de los pueblos de uno. Estudiaba. A Rodolfo es un año mayor que yo y entonces es de la edad de mi hermano, o sea, si estuviera vivo, pues. Y ahí vendían en las noches que él estaba con una guitarrita y tal, cuando yo me fui de Magan, que yo grabé primero. Yo me fui y grabé con Aníbal tocando el cencerro. Yo toco todos los instrumentos de percusión en lo que era, pero yo no era vallenato, nosotros, me gustaba la música de Corión, pero la huaracha, la huaracha, la música de Barranquilla, que era Morgan Blanco, Aníbal, Carlos Román, los de la época. Y yo llegué allá y del conjunto de Aníbal, Aníbal me quería, me pegué ahí y no me podían sacar. Me fui a dormir como una semana en la casa de Aníbal, pero Aníbal estaba asustado porque yo era menor de edad. ¿En Barranquilla? Claro, y yo me escapé de mi casa. Entonces, Aníbal me querían sacar. Yo era muy bueno y todo, tocando, y hacía unos coros altísimos porque tenía voz de niño, ¿no? Entonces, hacía coros y a Aníbal le gustaba, pero nosoté peleó un problema, de pronto me zampan a la cárcel a mí. Claro, ¿y qué edad tenía usted? Yo tenía 12 años. ¿Sardinito? Sí, te iba a cumplir, todavía no había cumplido los 13 años. Y yo me pegué ahí y Aníbal me acogió en su casa, yo ahí duré como una semana. Y Aníbal grababa todos los días, lo llamaban para grabar en disco Jeva, en disco Sonolú, en disco no sé qué, tropical. Y yo me pegaba y tocaba mis encerritos. Pero allá había un cencerrista. Claro. Y se pudo celoso conmigo. Oh. Pero yo tocaba cencerro como Chico Cervantes, hacía mis pases y cosas. El otro no, porque ya Epifanio, que fue el que inventó esos pasecitos de cómo es, fue el creador de eso, de hacer esas figuras en el cencerro, ya no estaba con Aníbal. ¿Y cuánto tiempo acompañó usted al conjunto de Aníbal Velázquez? Yo andaba ahí de sapo. O sea, yo llegaba ahí donde Aníbal y me sacaban. Y daba la vuelta y entonces me fui a un grupo que se llamaba Los Halcones. Y Los Halcones había un señor que se llamaba Luis Gómez, que tocaba, toca todavía porque está vivo. Es uno de los mejores acordeonistas que hay en este país, sino que la gente no lo conoce. Lucho Gómez, el cachaquito Luis, le decían a él. Y entonces ahí yo me puse a mirar y yo veía, cuando yo iba a tocar con Aníbal me paraba al lado de él así a verlo. Y cuando yo cogí el acordeón, ya yo tocaba bastante. Aunque ya yo venía tocando, escondido de mi papá. Yo venía tocando ya desde los nueve años. Armando no, Armando ya. Cuando yo salí de Magangue, yo llegué a Magangue, después cuando ya yo tenía 19 años y Armando tocaba. Pero yo no sé a qué hora aprendió él. Hicieron una carrera musical, digamos que simultáneamente, pero usted no sabía mucho de lo que él estaba haciendo, ni él de lo que usted hacía. Sí, porque yo me fui de Magangue y me fui allá a tocar con todos los grupos de Barranquilla. Estuve en la Sonora del Caribe, ahí fue donde ya se me pegó la música tropical. Tremenda orquesta, ¿no? Sí, ahí yo tocaba, una vez tocaba conga. Yo era bien necio, pero yo toco esto, hermano, y dale. Y me cantaba mis cancioncitas y lo hacía muy bien. Eso lo iba a decir, porque usted arrancó con los instrumentos de percusión, básicamente, y luego se fue inclinando por coros o voces principales, voces líderes. Yo hacía esto, hacía coros, voces principales, y como tocaba, la influencia a mí era Aníbal como tocaba parecido a él. Entonces, cada vez que necesitaban, porque era el que estaba pegado, era el ídolo, Aníbal fue un ídolo, pero de los tremendos, los primeros en Colombia. Y cuando iban a grabar algo, no, yo quiero grabar una canción que se parecía a Aníbal, y Aníbal no, 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 no estaba, o alguna cosa, a mí me llamaban. Y yo era el que tocaba el acordeón. Con Carlos Román, con Morgan tuve un tiempo, Morgan es un gran acordeonista, el que era bonada, con Carlos Román. Eso no lo digo yo, es el que toca el acordeón ahí. Y Very Well y todo eso, lo toca Morgan. Bueno, en esa época ya, en esa época no estuve yo, porque ya estaba muy niño, ¿no? Pero ya después, yo pertenecía a ese grupo. La compañía de Carlos Román. Carlos Román es el autor de Ni Cuerpo Ni Corazón, de Very Well y de una cantidad de canciones. Y me cogí mucha fama como niño prodigio. Me decían El Maguito. Pero allá había hoy en Barranquilla otra persona que le decían El Maguito. Claro que sí. ¿Y para aquel entonces, televisión, prensa? No, nada, nada. ¿No mojaba usted nada de eso? Nada, nada, nada. ¿Era popular entre los músicos? Entre los músicos, claro. Entre los músicos no más. Vea pues. Entonces, por eso yo nunca fui vitrinero. Además, que era muy inquieto. Estaba un día en Turbo, me iba para Cartagena, me iba para no sé qué, me iba para Medellín. ¿Dónde anda el loquito ese? Me decían El Loco Hernán. Pero el loco habló bien. ¿Y cómo daban cuenta suya? ¿Por teléfono, telegramas? Nada. O simplemente, ¿dónde está la orquesta de Aníbal Velázquez? Ah, entonces allá está Hernán. Ahí me pegaba yo, andaba yo ahí, el sapito, ahí yo. Aníbal, no, que Aníbal se fue para entonces para Venezuela. Sí. Y llegaba Aníbal y ahí estaba yo, no, vas a ser el conjunto aquí, ¿por qué? Y Aníbal duraba una semana allá, alguna cosa, que venía a ver la mamá, yo no sé qué era. Y era muy amigo yo de Juan Velázquez, el hermano Aníbal. Y cuando Aníbal llegaba, pues, Juancho me avisaba y él siempre estuvo con José Velázquez, nunca se separaron. Y cuando Aníbal llegaba a Barranquilla, una cosa, yo ahí me pegaba y de pronto me llevaban a una grabacióncita y yo tocaba el cencerro. Y era lo único que yo decía. Y después Aníbal se iba y ya, pero nunca pertenecía. Así que no, que yo duré cuatro años con Aníbal. No, era que cuando él estaba por ahí yo me le pegaba. Perfecto. Cerremos esta primera parte hablando un poco del maestro Aníbal Velázquez. Que sepan quién fue Aníbal Velázquez en su voz. Hombre, te cuento que todo esa playa de músicos que estuvieron donde Aníbal, muchos ya fallecieron, ¿no? Entonces, quiero indicarles que todo lo que ustedes están haciendo ahora, señores que tocan acordeón, usted, señor Quique de la Nueva Ola, todo lo que usted está diciendo es mentira. Se lo digo yo, el negro Hernán Hernández. Todo eso es falso. ¿Por qué? Porque Aníbal lo hizo hace rato, cuando ustedes no habían nacido. Entonces, ustedes dicen que ustedes están haciendo eso ahora. Fue el primero que grabó con Bombardino, fue el primero que grabó con guitarra, fue el primero que grabó con saxofones, fue el primero que hizo raspa, fue el primero que, de todo. Inventó el pasebol. Hay un error, yo estuve en el conjunto de Alfredo también. Yo también estuve ahí con Alfredo, neceando. Una vez me dijo, mano, vente para acá y andas conmigo. Eso fue más o menos hace rato, como 40 años. Y ahí andaba yo con Alfredo. Alfredo, y un día dije, no, Alfredo, yo, porque yo, ese fue un tiempo que yo me retiré de la música. Solo grababa. La música mía sonaba, pero solo hacía grabaciones. Pero económicamente estaba bien. Entonces, no tocaba. Entonces, le tocaba a los duros. De la época en Barranquilla, que fue la época esa de la marimba y tal. Ahora, quiero aclarar, yo no tengo vicios. Entonces, jamás en mi vida he tenido vicios. Soy un hombre sano, libre de cualquier vicio. Mi único vicio han sido las mujeres. Pero, a pesar de que comenzó la época esa de las parrandas esas fuertes, a mí nunca me... De pronto, por mi seriedad o por mi carácter, jamás me dijeron, esto es para ti o métete esto. No, jamás. Entonces, mi cerebro y mi nariz está y mi boca sanita de cualquier tipo de vicios. El otro día me llamaba Chico Cervantes y hablábamos que nosotros somos de una época más o menos. Y Chico quería que yo le dijera. Y como a los dos meses se falleció. Chico, el que decía, no fuimos. Nosotros empezamos juntos con Chico. Y Chico fue el que me enseñó el reloj a mí cuando yo tenía 10 años. Y entonces, me llamaba Chico y quería saber, pero que yo le dijera la verdad. Como hacía tanto tiempo que no. Yo salí de Madangué cuando yo tenía 12 años, figurarte. Entonces, él me decía, oye, Anke, amanecí con ganas de hablar contigo. ¿Y qué, hermano? Dice, no, oye, nosotros somos de la época sana. Fuimos músicos que ni siquiera borrachos. O sea, que tocábamos, nos íbamos para la casa y lo que hacíamos era para un restaurante o para una carne a la llanera a comérnosla. Y ese era nuestro vicio. Y nos íbamos a acostar en el hotel y eran tirándonos las almohadas. Ese era el... Para allá y chiste y la cosa. Eso era lo... Y el vicio de nosotros era ir a un río a bañarnos y a jugar fútbol y cositas así. Entonces, me llamaba, yo nunca fallé. O sea, a la edad que tengo, todavía nunca contaminé mi cerebro. Y tú, y le dije, yo también. Si se murió ese juez, se ve contento porque le dije, como pues hacía tanto tiempo que yo salí de Magangué, él no sabía cómo andaba yo por acá. Entonces, le dije, no, yo sigo igual que como empezamos, chico. Igual. Sin vicios y sin nada. Simplemente que me monto a la tarima y me transformo. Así es. Maestro, despidámonos de esta primera parte. Interpretando de esos primeros éxitos que usted le entregó al folclor de la música tropical. Colombiana hace 25, 30, 33 años. Mal, apartate de mí, ya no te quiero en mi camino. Y cuando llegue la noche, sola tú estarás. Mi sentimiento por ti ya no existirá. Es el maestro Hernán Hernández que está con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Desde las bellas instalaciones de La Parranda Vallenata, en el barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá. Aquí está la dirección para que ustedes acudan a este establecimiento y pasen de manera muy especial momentos agradables. También con la música del maestro Hernán Hernández. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!